Es un día lluvioso y triste, voy caminando al paso del tiempo sin saber qué hacer. Me había tomado un tiempo para procesarlo todo, después de que la noticia me cayó como un balde de agua fría. Después de meditar por largas horas, en medio del crudo invierno, me dirigí a casa sin saber cómo podría solucionar aquel inesperado problema que involucraría, sin querer queriendo, a toda mi familia. Introduje lentamente la llave en la cerradura, pues temía ver los rostros de mi madre, de Justin y José, mis hermanos. Sin embargo, por más que no quisiera, eso iba a pasar. Ni bien la puerta se abrió, mi adorada madrecita era un mar de lágrimas, y mis hermanos, uno posando sus manitos sobre su cabeza y el otro enjugando sus lágrimas. Ambos me miraron, y en sus ojitos, aún de inocencia, se dibujó una incógnita que yo no sabía cómo iba a explicar. Ma, no pude terminar de nombrarla. Ella se dirigió hacia mí, para tomarme entre sus brazos y darme un fuerte y gran abrazo. Ahora yo también, al igual que mis hermanos, me hallaba sorprendida. Cuánta fuerza emocional encerraba aquel corazón de mi adorada madrecita. La muerte de nuestro padre fue muy difícil de aceptar. Solo una semana antes, estábamos todos en el mall, disfrutando de un rico pollito a la brasa y riéndonos de las ocurrencias de los gemelos. Había pasado un mes de aquel fatídico día. Aún en mi corazón, albergaba un odio a no sé qué o a quién. Solo sabía que odiaba haber perdido a mi padre. Pero la fuerza y entereza de mi madre, a pesar de su dolor, me motivaron a decirle con total convicción la decisión que acababa de tomar. Les pedí a todos que nos sentáramos. Traté de que mi voz saliera firme, pero con dulzura. Mamita, durante este difícil mes que venimos atravesando, cada día vemos lo valiente que eres, como a pesar de que la vida te cambió. Cual giro de 180 grados, a pesar de no contar con el soporte económico y emocional de tu compañero. Tomé aire y me preparé para seguir. Madrecita, ya no resisto volver a casa y ver tu hermoso rostro tan descuidado, con pequeñas arrugas y marcadas ojeras. Emi, dijo entre sollozos. Pero antes de que dijera algo más, yo interrumpí. Siempre recordaremos a mi padre, que dio su vida y gran amor por su familia. Y estoy segura de que él estaría muy feliz de ver a su esposa con su eterna sonrisa de antes. Mami, saldremos adelante, puedes contar conmigo. Mi madre no dijo nada y solo me abrazó. Nos quedamos quietas en la oscuridad de aquella noche que iba abriéndose paso. De aquella conversación ya han pasado algunos días, semanas. Mi madre, quien tenía estudios de ingeniería, envió su currículum por aquí y por allá. Uno de ellos fue aceptado por una importante y seria empresa que hay en el Perú y que ha cambiado la vida de muchos de nosotros. Mamá fue llamada para asumir el puesto de prevencionista en un megaproyecto, aquí en la capital. Trabajaría en la nueva construcción del tren eléctrico. Su labor consistiría en encargarse de supervisar a los trabajadores para verificar que durante sus labores utilizaran cascos, guantes, lentes, entre otros equipos que por ley debían usar. Hace poco veía a mi madre desalentada, pero después de haber sido contratada estaba más contenta y estable. Durante las noches, mientras cenábamos, nos describía cómo le había ido y nos contaba sobre las nuevas amistades que venía haciendo. El tiempo pasó. Nunca olvidaremos el día que mamá nos llevó a la inauguración de aquel famoso tren. Había muchas personalidades públicas y varios reporteros cubían a través de sus medios aquel trascendental evento. Yo, en medio de todo esto, me sentía muy orgullosa y súper feliz, porque sabía que la labor que mi madre había realizado había contribuido a aquel proyecto. Aquel tren fue la solución de muchos problemas, pero el principal fue el tiempo. Antes, para trasladarnos de un punto a otro, los peruanos demorábamos mucho y no podíamos evitar llegar tarde a nuestro centro de trabajo u otro sitio a donde nos dirigiéramos. Pero a mí me cambió la vida. Hoy veo a mi madre más estable y contenta. Ahora me encuentro sentada, aquí en la línea 1 del tren eléctrico, viendo la hermosa infraestructura que lo sostiene y recordando los buenos momentos que pasé al lado de mi padre. Ocitrán, contigo en tu ruta.